¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Hora de darse un gran festín! ¡Álzate, Esbirro! ¡Necesito refuerzos! ¡Álzate, Esbirro! ¡Álzate, Esbirro! ¡Primera sangre! ¡Álzate, Esbirro! ¡Álzate, Esbirro! ¡Mortal Insolente! ¡Mortal Insolente! Un enemigo ha sido asesinado. ¡Álzate, Esbirro! ¡Será de gran ayuda para mi conquista! ¡Álzate, Esbirro! ¡Ataquen! Un enemigo ha sido asesinado. ¡Atención! Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado ¡Alzate, Sbirro! ¡Alzate, Sbirro! ¡Alzate, Sbirro! Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Ahora mi encambre es más fuerte! ¡Alzate, Sbirro! ¡Alzate, Sbirro! Un aliado ha sido asesinado ¡Alzate, Sbirro! ¡Alzate, Sbirro! Ok Mi encambre trata a todos por igual ¡Como comida! ¡Furia del encambre! ¡Alzate, Sbirro! ¡Siempre la presa! ¡Alzate, Sbirro! ¿Alzate, Sbirro? ¡Alzate, Sbirro! ¡Alzate, Sbirro! ¡Alzate, Sbirro! ¡ Rand a Sbirro! ¡Alzate, Sbirro! ¡Ches, Sbirro! ¡Que salanan muy en marca! ¡Huspatlo ha sido asesinado! ¡Masина, Sbirro! ¡Imかな a ser gorgeous! Un enemigo ha sido asesinado Sbirro! In Jackie S data en junцы lo que se vea ¡Suscríbete al canal! ¡Ataquen! Haré que sus muertes sean rápidas, pero no indoloras. ¡Furia de la hambre! Un aliado ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado a un enemigo. ¡Retirada! ¡Siempre la presa! ¡Delicioso! ¡Larga vida al enjambre! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Larga asesinado! ¡Nadie puede esconderse del enjambre! ¡Empréntate a tu peor pesadilla! Un enemigo ha sido asesinado. ¡Larga de asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡No lo último que veas! ¡Siempre la presa! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Siempre con hambre de mar! ¡Mi enjambre! ¡Larga de asesinados! ¡Larga de asesinados! ¡Furia de la hambre! ¡Larga de asesinados! ¡Alzate, espíritu! Un enemigo ha sido asesinado. ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Alzate, espíritu! ¡Álzate, espíritu! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Alzate, espíritu! ¡Ataquen! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Álzate! ¡Enfréntate a tu peor peor de ella! ¡Ataquen! ¡Yo no había rastro de ti! ¡Alecimiento doble! ¡Mi enjambre será lo único! ¡Alecimiento de puertos! ¡Tu equipo desmuchó una torre! ¡Siempre la presa! ¡Grancha de asesinatos! ¡Finalizado! ¡Complácete con tus guerrillas! ¡Ataquen! ¡Álzate, espirro! ¡Siempre la presa! ¡Mega asesinato! ¡Finalizado! ¡Alecimiento de puertos! 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 ¡Alecimiento de puertos!